Tenemos a tres ilustres mujeres de nuestra política, dos del Parlamento y una coordinadora, Bella Jiménez, ex segunda vicepresidenta de la Asamblea, que fue censurada porque se denunció su pedido de cargos y trámites que hacía y que quedaron capturados en mensajes de WhatsApp para la posterioridad, provocando su destitución del Parlamento. Luego, cómo olvidar a la señora Rosa Cerda, infame por decir, si van a robar, roben bien. Y no quedó absolutamente en nada su sanción, su destitución, sino que sigue desde la Asamblea con su pensamiento realmente sorprendente, cínico, pero que en un momento como el que estamos pasando hoy, en el cual el Ejecutivo se juega su permanencia, pues parece que habrían sido palabras proféticas para la señora Velázquez. Si van a robar, roben bien. O sea, no se deje ver las costuras y no se deje grabar. Y la señora que nos trae hoy con esta grabación que ha dejado horrorizados a algunos opinadores y a muchos políticos, pidiendo un ministerio completo, nada de pasacafés ni cargos menores, la subcoordinadora, peleando la corrupción de Pachacútic. Y para entenderlo bien, es el partido que tiene 25 votos en la Asamblea Nacional, la segunda fuerza política en representación en el Parlamento. No es una cosa menor que dos ilustres figuras de esta formación política tengan este tipo de aseveraciones. Estamos ante la decadencia de los poderes del Estado, parecería. Una función ejecutiva ineficaz que, a pesar de todas las muestras que tiene, sigue dando entrevistas para promocionar una realidad que solamente ve en sus ojos, que es invisible para casi todo el país. Una función legislativa cuyos miembros se hunden en declaraciones, en errores, en incompetencias, en repartos y en cualquier tipo de escándalo que no abone en nada al progreso de la nación. Y tenemos una función judicial que, en lugar de guardar y de sentenciar a favor de la ciudadanía, permite que criminales salgan en libertad o que recuperen bienes y cobren valores que ahora se les otorga de manera bastante sorprendente. No hablamos de las otras dos funciones del Estado, porque estas tres son las principales. Pero vemos una realidad realmente deprimente. Mientras el país se despedaza, seguimos en un juicio político que cada vez tiene más factores que lo vuelven de un resultado impredecible. Asambleístas que piden o coordinadores que piden tajada para votar de una u otra forma, acusaciones en varios sentidos, reclamos por parte de la ciudadanía que no son escuchados y un Ejecutivo que realmente preocupa su incapacidad de reconocer errores y desaciertos. Al final del día, tendremos que esperar que en 45 o en 30 días más se solucione o por lo menos se termine este padecimiento, pero que haya algún aprendizaje y que ese aprendizaje sea que hay que ponernos de acuerdo. Que el país no ocupe a ciudadanos que demuestran capacidad para poder ejecutar un cargo público porque tienen la antipatía de ciertos sectores, o que el padre es X o Y, es simplemente inaudito. ¿Hasta cuándo el país va a tener que estar en las manos de gente que no soluciona los problemas sino que simplemente habla, vende humo y ofrece promesas incumplidas y que ya tienen en pánico y en insatisfacción absoluta a la población? Veremos lo que pasa en estos días y obviamente siempre llevaremos la información de la manera más precisa y objetiva que podamos, dándole paso y dándole micrófono de manera plural a todos los sectores.